buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu meizu m8 para hacerlo hay que pulsar el botón de inicio y sujetarlo y si te aparecen esas opciones hay que simplemente pulsar en reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se enciende el teléfono de nuevo y a tu teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal